Ya Aquí nos encontramos poniéndome en ese lado como Carlos Selín Aquí nos encontramos poniéndome en ese lado Estamos amigos Seguimos ahora en esta otra nueva obra Arreglamos un ensalado de una casa También los saludamos Les damos gracias a todos los que están suscribiendo También a nuestra canal de YouTube También nos están siguiendo a través de las plataformas de Facebook Estamos en la clave de un ensalado falso